El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a paso a paso, que bueno encontrarnos nuevamente ahí frente de la pantalla del televisor, papás, abuelos, cuidadores, profesores, todos, en este viaje que empezamos hoy, una vez más, con la compañía de Tejiendo Hogares y todos ustedes, así que, péguense del televisor, agárrense del control remoto, súbanle volumen, pero solamente péguense y agárrense de eso nomás, con suavidad. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo vamos? Hola, Leito, hola a todos, bien, contenta, ya hoy es jueves, seguimos en Feria de Flores, y además, mañana cumplimos... 300 programas, ¿a qué hora, a qué hora? Eso fue muy rápido. Increíble, 300 programas, 300 tardes aquí acompañándonos, con 300 temas que hacen parte de este camino, que recorremos juntos todos los días, esta tarea de criar a nuestros hijos y mantener a nuestras familias unidas, o al menos, pues, como entregarles las mejores herramientas. Doble fiesta, feria y 300 programas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No, pongámonos en ambiente. Mañana cumplimos 300 programas. Vamos a pedirle a nuestros televidentes, a los que nos escriben todos los días a través de nuestras redes, por Facebook, por Instagram, que nos envíen una trova, una trova, ya que estamos en feria, contándonos para qué les ha servido el programa, por qué les gusta el programa, con quién ven el programa, qué temas quisieran ver en el programa, qué es lo que más les gusta de paso a paso, tantas cosas que nos pueden decir, y ojalá todas, ojalá sean muchas, si no las mejores, las vamos a poner a trovar a Mónica mañana aquí, que las cante, que las cante mañana ahí, y yo les respondo. Pero sí, que sea en verso, en trova, cuatro versos. Prepárense entonces los versos, porque aquí va a estar Leo contestándoles cada una de sus trovas, y por supuesto, pues queremos celebrar con ustedes, porque esto nos llena, desde luego, de mucha alegría, poder haber estado aquí, sobrevivir a este camino, como lo hacemos todos, los que somos padres, madres, educadores, porque pues no es fácil, la paciencia a veces se agota, pero muy fácilmente, frente a una sonrisa de un niño, se recarga de inmediato. Y aquí estamos, comprometidos con la causa, buscando entre todos, tejer hogares. Tejiendo hogares. Y hoy con un tema, decía yo, péguense del televisor, agárrense del control remoto, porque nuestro tema hoy es la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, especialmente, pero también en la familia, porque cuando hay maltrato, eso se refleja en toda la familia, en todo lo que hacemos. Hay un dato del año anterior, del 2016, que la violencia intrafamiliar fue el delito que más aumentó, se más incrementó durante el año, y es el tercer delito de mayor impacto después del hurto y las lesiones personales moni. O sea que es un tema muy delicado al que debemos ponerle mucha atención y ver cómo manejamos ese tema en casa. A veces gritamos, a veces nos exasperamos, nos desesperamos con los hijos, con nuestra pareja, pero ¿a qué punto? ¿Cuál es el límite que tenemos nosotros para decir hasta aquí no más, aquí pido disculpas, o aquí agredo, aquí empujo, aquí golpeo, aquí me paso de la raya? Y también de paso, a ver cuál es el límite para reconocer lo que ocurre en la casa como violencia. Así es. Un grito a la pareja, a los hijos, que es tan frecuente porque permanentemente nos salimos como de casillas, y a veces ni siquiera es por lo que hacen, sino por todo lo que nos ha pasado en el día, y llegamos y ya no podemos como absorber más, y simplemente ellos, como dicen por ahí, la pagan, la pagan justos por pecadores. Pues es un tema bastante importante del que esperamos aprender mucho, sobre todo como reflexionar. Claro. Porque pues lo que siempre se ha dicho en estos últimos tiempos, a propósito pues del acuerdo de paz, es que la paz empieza en el comedor de la casa, y qué es lo que estamos haciendo, pues de eso vamos a hablar hoy. A propósito de esas peleas entre parejas, que son tan comunes y que debemos cuidarnos, de que no estén presentes los hijos, también de saber pedir perdón, que es creo que la mejor manera de poner esas curitas de las que tanto nos habla Juli Mesa, una de las invitadas muy especiales. Pues este video tiene todo que ver, miren y verán, reflexionemos. Bonito video, bonita reflexión para iniciar este programa, para darnos cuenta que hay que darnos ese espacio, también para comprender, entender, escuchar a nuestra pareja, y sacarnos un poquito de la cabeza, eso que nos va metiendo como modo de chiste, como de tradición cultural, el que porque te quiero te aporrio. Nada que ver. Ni poquito. El llamado también es hacer un poco más empáticos, la empatía que es lograr ponerse en los zapatos del otro, que fue justo lo que le pasó a este papá, que a veces no nos damos cuenta o no pensamos en qué pudo haber ocurrido, o por qué está pasando, y pasa por todo. Sí. Yo a veces voy en la calle y pito y digo, pero ¿qué le habrá pasado también? Y me arrepiento de haberlo hecho así como tan apresuradamente, si todos pusiéramos un freno ahí, pues yo creo que la cosa sería más distinta y todo empieza por esas pequeñas acciones. Hablando hoy de la violencia contra la mujer, tema que se nos extenderá, por supuesto, hasta la violencia intrafamiliar, donde se involucran los hijos, pues démosle paso a nuestra vida real. Está con nosotros Natacha Lopera. Natacha, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Gracias. Más fundadora de la Fundación Alice. Ajá. Perfecto. Natacha, muchas gracias por estar con nosotros, por animarte a compartir la historia, con la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas y van a lograr decir, esto me está pasando a mí, a reconocerlo, que creo que es el primer paso para salir, tal vez de ese infierno, no sé si es la palabra con la que se pueda describir. Absolutamente. Pero ya tú nos vas a contar cómo fue tu historia, qué fue lo que pasó. Bueno, tenemos que empezar a hablar un poco más de la violencia psicológica, porque creemos que la violencia es solamente cuando nos llega la agresión física, ¿cierto? Pero de hecho la violencia psicológica es la más dañina, la más perversa y la que más estragos genera en la víctima. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Yo viví con un psicopata narcisista. ¿Que eso viene siendo qué? Que eso viene siendo una personalidad muy definida, muy clara. La verdad, pues yo no sabía que estaba con un psicopata narcisista, porque de hecho pensaba que era el hombre más maravilloso del mundo. Y luego de que salí de esta relación, después de que logré escaparme, porque literalmente me tocó escaparme, me doy cuenta de eso, por cosas de Dios. Encontré en YouTube un video de un doctor Iñaki Piñuel, que es español, y empiezo a hablar sobre la psicopatía, y era como si estuviera contando toda mi vida. Yo decía, pero él no me conoce, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es esto tan loco? Entonces ahí empiezo a investigar el tema y me doy cuenta de que la psicopatía es un tema que está aquí, es que está entre nosotros, son el 3% de la población mundial, eso es demasiada gente, y cada uno depreda muchas víctimas durante la vida, y la mayoría nunca te van a pegar, nunca, jamás lo van a hacer. Pero destruyen a su víctima en la parte psicológica de una manera... ¿No te pegaron nunca? Nunca. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se conocieron? ¿En qué momento se fueron a vivir juntos? ¿Qué pasó? Bueno, nos conocimos, yo trabajaba en un lugar donde había varias oficinas, él llegó allá a pedir una asesoría profesional, allí lo conocí, estuvimos, digamos, siendo amigos, como tres meses, pero súper bien, nunca me decía nada, o sea, simplemente amigos, y ya luego ya empezó como la coquetería, pero en esos tres meses de amistad, él me deslumbró completamente, porque me mostró el hombre, pues que no existe, pero era el... El que yo quería ver. Sí, el que yo quería ver, exactamente. Un hombre entregado a Dios, o sea, iba a la iglesia todos los días, tenía un altar de dos por dos con todos los santos, que tú te puedas imaginar, todos los días rezaba el rosario por la noche, con un discurso impecable sobre el amor, la familia, la fe, todo este tema, tiene una ONG, entonces la ayuda social, no es que hay que ayudar a la humanidad, imagínate un director de una ONG, que además está en todo el país, obviamente no voy a decir el nombre, pero es una cosa bien fuerte, entonces cuando yo veo a esta persona, que supuestamente pues es tan buena, tan generosa, tan altruista, tan querido, yo dije, Dios mío, santo, ¿qué es esto? Cuando ya empezamos la relación como tal, entonces eso eran flores, chocolates, no sabían de ponerme, no sabían de llevarme, me cantaba canciones por la mañana. Empezaron la relación a los tres meses de haberse conocido. Exactamente. Y el noviazgo como tal, duró tres meses. Y en esos tres meses, solo eran cosas buenas, atenciones, planes, proyectos, hagamos esto, hagamos esto, me involucro pues en toda su vida, su trabajo, su familia. Absolutamente enamorada y deslumbrada. Exactamente. Entonces me dijo, ¿qué vamos a esperar? O sea, ¿qué más vamos a esperar? O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué nos vamos a alargar más la cosa? No sé qué, ta, ta, ta. Entonces yo le dije, pero espérate, ¿cómo así? Vámonos entonces a vivir juntos y ya luego nos casamos. Ok, entonces yo me fui a vivir con él y la idea era casarnos a los seis meses después de eso. Empezamos a planear la boda, pues, o sea, hubo todos los planes de boda, pero mientras ese proceso de convivencia empezó toda mi tortura psicológica, al principio no sabía. Ya en la convivencia empezó a mostrar otra cara. Sí, pero fue muy sutil al principio, porque empezaba a generar conflictos con cosas muy pequeñas, pero conflictos muy grandes. Por ejemplo. Entonces yo decía, no, ese es el genio de él. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a vivir juntos, nos fuimos a vivir a Pereira. O sea, él me saca de mi entorno, que es Medellín, el psicópata siempre va a sacar a su víctima de su entorno para poder depredarla con mayor efectividad, porque está sola, no hay nadie, pues, como que la apoye, no se va a ver ni pan de la amiga, ni pan de la familia, ni nada de estas cosas. Entonces estamos viviendo en Pereira, en una casa soñada, con piscina y todo lo que vos querás. Y la primera pelea recuerdo que fue porque me dice, es que usted no es una mujer de hogar. Y yo, pues, cualquier día sí. Yo, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Es que usted, ¿por qué no le dice a Diana? Diana era la empleada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y yo, ¿what? ¿Cómo así? O sea, yo le tenía que pasar un manual de instrucciones a la empleada, un manual de instrucciones por escrito, pues, para que le estuviera contento. Y yo decía, pero ¿qué es esto tan loco? Y lo hiciste. Y me tocó hacerlo. Bueno, y después empezaron un montón de exigencias, exigencias y exigencias, hasta que ya yo tenía que hacer todo lo que él decía. ¿Había hijos de otras relaciones? Él tiene hijos, yo no tengo hijos. Y no tuve hijos con él. Él tenía hijos, yo no. Entonces, yo veía y luego empecé a ver, a ver, a ver, que todo lo que él decía era mentiras. O sea, cuando hablaba con la gente, todo era mentira. Y yo un día le dije, pero deja de ser tan mentiroso, ¿vos por qué tenés que decir eso? O sea, no entiendo cuál es la finalidad. No, es que yo tengo que saber cómo manejo a la gente, porque él maneja mucha gente, pues obviamente por el trabajo. Tiene demasiada gente que trabaja con él. Pero yo decía, sin embargo, o sea, ¿para qué? O sea, no hay, no hay por qué. No hay necesidad. O sea, es una tontería. Bueno. Y luego empiezo yo a ver cómo jugaba, literalmente, con las personas. Entonces, a este lo ponía en contra de este, a este en contra de este, y era todo un juego como de ajedrez. Y contigo específicamente, ¿qué más empezó a pasar? Y conmigo, yo no me daba cuenta, pero él empezaba, por ejemplo, movía las cosas. Este cubo estuvo ahí toda la vida y algún día apareció allí. Y yo, y ese cubo que está haciendo allá, ay, Natacha, siempre ha estado ahí. Es que usted es esquizofrénica, usted no se ha dado cuenta. Y empezó a hacerme creer que yo estaba loca, porque me escondía las cosas, movía las cosas de la casa. Yo le decía, ¿cuándo fuimos a tal parte? ¿Qué? Nosotros nunca hemos ido a ese lugar, jamás. Y cosas de ese estilo. Entonces, yo empecé a pensar que de verdad yo me estaba enloqueciendo. Habían ruidos en la casa, algún día salió con una cosa así, una cosa llena de pelos y como unas piedras y unas cosas y unos amuletos. Que no, que eso era una bruja, que no sé qué, no sé qué. Y yo, ¿cuál bruja? Y después, él fue a decir que yo era la bruja, que yo le estaba haciendo eso a él. Y él lo puso ahí, ¿cómo se dice? ¿Lo sembró? Sí, sí. Lo puso ahí, pues, no encuentro la palabra. Perro. Exacta, pero, pero, en fin. Es que habla uno de entierro. No, como cuando una persona pone una prueba falsa. Hay una palabra para describir eso. Un falso positivo. Exacto, un falso positivo. Un falso positivo. Bueno, total de que, yo pasé, empezó el gaslighting, gaslighting es la etapa de destrucción de la víctima a nivel psicológico. Que ya te volviste toda una experta, además. Sí, además soy experta en el tema. Bueno, entonces, por la mañana, era la reina y por la noche era el monstruo. Él se levantaba por la mañana, me hacía el desayuno, él me lo hacía, me lo llevaba a la cama, me cantaba una canción y por la noche me estaba diciendo que yo era esquizofrénica, loca, que no sé qué, que yo era lo peor que le había pasado en la vida, que yo hacía esto, 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 y después se ponía a llorar. ¿Y tú? Pero lloraba, o sea, lloraba. ¿Tú qué sentías? O sea, no era como el llanto que a veces la gente fingía, no, no, o sea, era la lágrima, pues que no me tocaba ir a limpiar después los monstruos. ¿Y mientras tanto tú qué? Y mientras tanto yo me sentía lo peor, o sea, yo, porque era una disonancia cognitiva tan fuerte, o sea, el sube y baja de que estoy bien y estoy mal, estoy bien, y en cuestión de horas o minutos, sí estoy bien, no estoy bien, sí estoy bien, no estoy bien, soy buena, pero no soy buena. Todo para que se te disculpa. Nunca te pegó, jamás te tocó, jamás te jaló un pelo, jamás. Jamás, pero ese maltrato es el peor que existe, el peor que puede existir. ¿Cómo se llenó la taza? ¿O cómo dijiste? ¿Aquí pasaba algo? ¿Qué te hizo reacción? Yo empecé muy enferma, a mí me daban ataques de pánico, me puse muy delgada, llegué a pesar 42 kilos, yo iba al médico, me hacían exámenes, me decían, usted no tiene nada, usted no tiene nada, vayan de psiquiatra. ¿Te dejaba ir al médico, te dejaba salir de la casa? No, yo todo lo tenía que hacer con él y él cuando viajaba, por ejemplo, y me llamaba, ¿dónde estás? Y yo estoy en tal lugar, me decía, estoy aquí afuera, en la puerta de la casa. Ay, no. Y salía yo como un volador en ese carro y cuando llegaba no había nadie. O sea, él estaba por fuera, seguía de viaje, hacía eso solamente para que yo estuviera en la casa, que no saliera. Para mantener el control. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, y para retomar la pregunta, entonces, ¿qué hizo Click? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo asumiste además que esto era un tipo de violencia? Porque yo estaba en un estado de depresión muy fuerte, tuve varios intentos de suicidio porque yo me estaba enloqueciendo de verdad, o sea, yo ya veía cosas, yo ya oía cosas, yo ya, y todo lo que él me decía, yo me lo creía. Bueno, voy a interrumpir de nuevo antes de que llegues ahí al punto final porque quiero saber y me parece muy importante, pues como para este programa, los hijos de él, ¿qué papel jugaron en todo este proceso o en todo este tiempo? Mira, lo que pasa es que el psicópata sabe perfectamente en qué momentos ataca y cómo manipula. Él tiene una imagen pública impecable. No está tan loco como creemos. es que el psicópata no está loco, o sea, tenemos que entender una cosa, el psicópata narcisista no está loco ni está enfermo. Ay, pobrecito, es que quién sabe, que ya hablan del psicólogo, ni se les ocurra hallar un psicópata ni un psicólogo porque se vuelve más agresivo. ¿Enfermo al psicólogo? No, porque ellos absorben la información y utilizan las herramientas psicológicas para atacar de una forma más efectiva, entonces eso no se puede hacer. El psicópata no tiene arreglo, eso no es que, porque es que ellos no sienten empatía, tú ahorita utilizaste esa palabra, la empatía, la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de conectarnos emocionalmente con el otro. Ellos no sienten amor y no sienten emociones, las emociones que nosotros sentimos, ellos no las pueden sentir. Ellos solamente sienten rabia, frustración y como son narcisistas entonces se creen en Dios. Pero él no compartía con los hijos, en los momentos que estaban los hijos era el príncipe azul. Pero el mejor papá del mundo, o sea, era una cosa impresionante. Cuando estaba conmigo pero había más personas, yo era la reina. Yo estaba donde estaba, o sea, en lo más alto, yo era la reina. Salíamos, por ejemplo, a un restaurante a cenar y le decía a todos los del restaurante que él estaba enamorado de mí, o sea, mira que mi mujer tan linda, no sé qué, si se como, no sé cuánto, papá, papá. Y tú por dentro. Y cuando llegábamos a la casa era todo lo contrario. Entonces yo en algún momento dije, ok, yo en algún momento dije, tengo que hablar esto, o sea, tengo que contar esto, pero yo inmediatamente dije, nadie me va a creer. ¿Quién me va a creer? Porque ante el resto de la humanidad era el hombre perfecto, ante sus amigos, su familia, sus propios hijos, sus empleados. Pero en qué momento dijiste, no soy yo, eres tú. Sí, ya. La famosa frase, no soy yo. No, realmente nunca dije, eres tú. Nunca lo dije, sino que yo estaba en una situación tan fuerte de depresión y donde yo me sentía vacía, o sea, sin alma. De hecho, el doctor Iñaki Puñuel lo describe como la violación del alma. Describe a los psicópatas como asesinos emocionales en serie. Y realmente es así. Entonces yo me sentía tan vacía, yo me sentía tan mal, pero me sentía culpable. O sea, yo en ningún momento pensé, él es el malo de la película. No, no lo pensé. Y ninguna víctima de psicopatía lo va a pensar. Créeme que no lo va a hacer. Entonces yo dije, yo tengo que salirme de esto, yo me quiero ir de aquí, además porque no me sentía bien allá en Pereira. Yo dije, me tengo que volver para Medellín, ta, ta, ta. Y un día él se fue de viaje y yo me volé. Literalmente me tuve que venir con la ropa y los calzones así, literal. O sea, me vine con una mano delante y la otra atrás. Para ahí, que hay llamada y ya retomamos. Está Elizabeth en la línea, 268-6033 para que nos cuenten sus opiniones, inquietudes. Elizabeth, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué nos quieres contar o preguntar, Elizabeth? Bueno, una de las cosas que decía la invitada es que había que hablar de violencia. En particular, en mi caso, no solamente se habló, sino que se hizo todo lo que la institucionalidad le dice a uno que haga. Por ejemplo, acudir a entidades de salud. En mi caso particular, yo fui víctima de violencia psicológica, física, verbal, hasta sexual de mi expareja por 10 años. Acudí a psicólogos, a psiquiatras, asistí a fiscalía, puse denuncias y puedo decirles que aún después de haber terminado mucho tiempo la relación, todavía estoy esperando a que citan a esta persona. Hoy día, todavía soy víctima de acoso y tengo protección policial. Y esto es la hora cuando yo me refiero a que hay que hablar de violencia es cuando las instituciones mismas se convierten en las violentadoras al no hacer nada pese a que cuando uno en un agarre de valentía y de empoderamiento de su vida decide que tiene que haber un final de esta violencia. Y en mi caso particular ha sido muy doloroso ver cómo las instituciones a las que yo he acudido no han hecho entre comillas nada porque casi parezco un reciclador con un montón de papeles que tengo en la mano de haber reportado o denunciado. En un desespero de estos yo casi me suicido de ver que uno pide auxilio y hace lo que le dicen y no hay posibilidad de escape. Entonces, un día me encontré con un sacerdote y me dijo mija, el amor se hizo para crecer, para volar, para soñar. De lo contrario, usted está esperando el tren en el aeropuerto. y casi que fue la única ayuda de verdad real que hizo que yo tomara el rumbo de mi vida y sigo aún hoy en la lucha para evitar los posibles ataques y la violencia. Entonces, si las instituciones muchas veces o en mi caso todas a las que acudí fueron perpetuadoras de esa violencia. Muy bien, Elizabeth, pues gracias por compartir tu historia. Esperemos que esto tenga un final, porque la cosa según entiendo sigue ahí y no se concreta y tema que tocaremos más adelantico entonces con nuestra experta hoy. Terminemos por acá la historia de Natasha. Entonces, ¿te volaste? Entonces, me volé. Entonces, me volé, me vine para acá. Obviamente, pues él hizo todo lo posible y lo imposible por buscarme y me encontró y de hecho todavía lo que habla de Elizabeth, él todavía me persigue. ¿Y ha pasado algo con las instituciones? Él me persigue. No, yo tengo una denuncia en la fiscalía pero no pasa nada. No pasa nada. Y no va a pasar, pues, o sea, el sistema judicial colombiano con respecto a la violencia contra la mujer no hace absolutamente nada. Es más, uno va a poner la denuncia es que estás otra loca que vino aquí a quejarse. Tengo una niña que estamos interviniendo porque nosotros intervenimos víctimas todos los días y es una niña que tiene orden de alejamiento, ella sufrió violencia física y hace poco, hace más o menos unos 15 días ella saliendo del gimnasio, el tipo la ataca, la golpea brutalmente, llaman a la policía porque fue afuera del gimnasio, llega la policía, ella muestra la orden de alejamiento y el policía le dice, ah, no, son peleas de marido y mujer, vaya usted para la casa y usted para la casa. nosotras estamos solas, nosotras estamos solas, en ese tema estamos solas, ¿qué nos toca a nosotras hacer? Prevenir, o sea, prevenir, educarnos y empoderarnos, no hay otra solución porque es que realmente nosotros no podemos contar con el Estado. Y hablar, no callar, pues no tragar. Exactamente, yo le digo a las chicas de la fundación, a todas las personas que llegan, a todas las mujeres que llegan, yo les digo, hay que denunciar, así eso no sirve para nada, hay que hacerlo, pero aquí lo más importante es educarnos, aprender a reconocer un perfil de un agresor porque no sabemos reconocerlo y eso es una, esa es como mi campaña más fuerte en la fundación Alice, es enseñarle a una mujer cómo puede reconocer el perfil de un hombre agresor porque es que un agresor no va a llegar pegándote a ti en la primera cita, eso no pasa, siempre se disfrazan como hombres perfectos y amorosos, entonces hay que empezar a educarnos más en ese sentido para no caer en una situación de esas, obviamente la violencia no se va a acabar nunca pero si podemos generar un impacto importante en las cifras de violencia contra la mujer. Y como dicen por ahí la primera vez es culpa de ellos, la segunda es culpa nuestra, eso es revictimizar a la víctima, Mónica, yo ahorita antes hablaba con Leonardo desde el programa. Yo me decía esa pregunta, uno a veces no entiende por qué, en qué estado está una mujer a la que maltratan una vez, una segunda vez y se deja, por qué sigue ahí, por qué sigue ahí tres veces, pero eso también hace parte de ese mismo efecto que logran en ellos. En el caso tuyo, ¿cómo pasó? ¿Por qué seguías ahí? ¿Qué pasaba? No podemos revictimizar a la víctima, o sea, revictimizarla es echarle la culpa, es que es una boba, es que le gusta que le peguen, es que es masoquista, nada de eso, o sea, cuando una mujer es sometida a maltrato, sea físico, psicológico, está pasando por un proceso mental muy fuerte, está pasando por una serie de eventos mentales que la llevan a estados de euforia y de tristeza todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso genera, inclusive yo lo explicaba a Leonardo, genera una activación del sistema nervioso opiáceo que tenemos todos los seres humanos, que es el que se activa cuando tenemos una situación, una actividad placentera, ¿sí? Como, por ejemplo, se libera serotonina y las endorfinas que son las hormonas del placer, entonces, como cuando tú estás haciendo una actividad que te gusta, estás haciendo ejercicio, estás comiéndote lo que más te gusta, estás teniendo sexo con tu pareja, es la misma, es la misma sustancia que se generan en una relación psicopática cuando estás en el momento en que él te dice es que yo te adoro, en ese momentico te enganchas y de ahí para allá él puede hacer lo que quiera contigo, pero es más fuerte este enganche de acá. Nos tenemos que ir al corte ya para despedir a Natacha, pero me falta un pedazo de la historia y es cómo lograste que te creyeran o en qué momento contaste la historia y cuál fue la reacción de la gente o simplemente huiste y nunca se supo por qué huiste. Yo me desconecté completamente de todo, de toda la familia, de todo como su entorno, su familia. Pero tú llegaste a tu casa y qué te dice. Yo llegué a mi casa y no, yo llegué al apartamento de una amiga que me lo ofreció, que ella pues sí me creyó, era mi mejor amiga, entonces bueno, luego ya empecé a contarle a mi familia, no fue fácil, no fue fácil porque al principio no me creían, pero ya luego con el tiempo ya empezaron a ver que si era verdad y pues ahorita ya mucha gente sabe porque obviamente he salido en varios programas que me han invitado de televisión, de radio, ya nos estamos dando a conocer, entonces ya la gente sabe, de hecho él ya sabe, pero no importa, o sea, yo no tengo miedo, hay que seguir para adelante. Muy bien, pues ahí queda entonces el mensaje de nuestra vida real, hoy que hablamos de violencia contra la mujer y cómo se va convirtiendo esto en violencia intrafamiliar, muchas preguntas que tenemos al respecto del tema que las resolvemos después de la pausa. Así es, nos vamos con nuestro dato en paso a paso al corte, ya regresamos. Muchos hombres creen que acosar a una mujer en la calle, manosearla, amenazarla o mantenerla en una situación de dominio en su propia casa es algo normal. Luisa Carvalho, directora regional de la ONU, para las mujeres para las Américas y el Caribe nos deja este dato en paso a paso. Ya regresamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos? ¿Eso? ¿Cuántos? muéstrame cuántos años tiene usted cuántos años tienes tú ahí estaba David pero no le entendía David lo que estaba diciendo era 300 300 programas me he visto de paso a paso 300 programas de paso a paso recuerden que mañana estaremos desde hoy recibiendo sus mensajes en trova porque estamos en 300 programas y feria de flores envíenos sus mensajes contándonos por qué les ha gustado el programa por qué lo ven, qué les ha cambiado en su vida, qué es lo que más les gusta en trova y mañana las vamos a leer y a trovar aquí las leemos y las trovamos las que ustedes nos envíen ahorita voy a pedirle a Victoria que si nos está viendo la que nos maneja las redes que nos haga una imagencita para que ustedes puedan comentar ahí abajo sus trovitas, sus versos porque mañana seguimos en feria de flores, mañana final del festival de la trova y bueno entonces celebremos los 300 programas así en modo feria de flores ya que coincidimos en el festival de niños también hay un festival infantil de trova muy bonito a las 5 empiezan los niños a trovar y a las 7 de la noche empieza ya como el show de los grandes y es en Plaza Gardel por allá los espero seguimos hablando de nuestro tema hoy violencia contra las mujeres que se va traduciendo también violencia intrafamiliar nos afecta a todos y para eso llega nuestra experta en paso a paso está con nosotros María Isabel Cobaleda María Isabel bienvenida a paso a paso ¿Cómo estás? Directora de la Fundación Maisa Cobaleda y líder del movimiento Romper el Silencio eso me gusta bienvenida muchas gracias que rico tenerte por aquí por estos lados en esta ciudad bueno como que dando a conocer este movimiento e invitando a las mujeres que hoy vamos a aprender tanto de este tipo de violencia a romper el silencio que es finalmente como lo que hay que hacer el llamado pero supongo yo que un movimiento de estos ¿por qué empieza? Bueno pues muchas gracias por la invitación primero que todo este movimiento surgió a raíz de una denuncia también que hice pública de las agresiones que había sufrido por parte de mi expareja yo tuve una relación pues muy corta como unos 6, 7 meses aproximadamente fui víctima de violencia psicológica y física y cuando denuncié como mencionaban antes pues me encontré con todas las barreras que presenta la institucionalidad en nuestro país y me hizo sentirme totalmente vulnerable realmente a esta situación y entendí en ese momento que no bastaba con una denuncia y con una con acudir a la institución sino que también había que hacer una denuncia pública porque definitivamente es necesario en este momento en nuestro país sacar de lo privado estas acciones y llevarlas a un ámbito público para que entendamos que es lo que está pasando y para que pueda haber una sanción social a raíz de pues de esta sanción social que generamos publicándolo en redes sociales y pues saliendo también en muchos medios de comunicación se generó pues este movimiento ¿qué es entonces concretamente o a qué se le llama violencia contra la mujer? porque pues vimos una historia en la que la violencia fue psicológica en tu caso se combinó con la física y de una vez le digo la siguiente pregunta que es ¿hay varios tipos de violencia y por ende varios tipos de agresores? ¿cómo se define esto? sí bueno la violencia contra la mujer es todo daño por acción u omisión que se realice por el hecho de ser mujer a una mujer que puede ser física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial, laboral en todos los ámbitos y que también puede ser pues no solamente acciones sino omisiones o amenazas de estas acciones que se vayan a realizar sí existen muchos tipos de violencia en este momento en Colombia pues se tienen cuatro en la ley que es la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia psicológica como decía la invitada anterior es verdad que la violencia psicológica es una de las más invisibilizadas y una de las que más dificultades presenta por su imposibilidad de probarla como físicamente es más fácil llegar con un golpe de pronto a poner una denuncia y que como hay una lesión visible pues tiene algo más de... te creen o te toman la denuncia pero además al menos sienten compasión cierto, créanle o no a uno de quien le haya pegado dicen, ay no pues sí pobrecita, mírele ese ojo como lo tiene así piensen que uno se haya cascado solo digamos que hay una evidencia física entonces hay algo palpable con lo cual tú puedes llegar pero me parece que la violencia psicológica está presentando muchísimos problemas a la hora de llegar a denunciarla porque como no puedes llevar tanta evidencia y si no te has tomado la molestia que en la mayoría de los casos no lo haces porque estás en una relación porque estás sumida en un círculo de violencia pues tú no guardas evidencias de ese tipo de violencias ¿en tu caso fue primero la psicológica y ascendieron como al segundo nivel que ya es la física o se dio de manera simultánea? en mi caso yo no sabía que estaba siendo víctima de violencia tampoco y de ahí la importancia de hacer muchísima pedagogía con este tema y de hablar de violencias porque nosotros entramos a los círculos de violencia y consideramos que esas situaciones son situaciones normales de las relaciones de pareja de hecho nuestra cultura pues es una cultura que nos ha llevado permanentemente a aceptar ciertos parámetros de violencia dentro de nuestras relaciones los gritos, las humillaciones, el aislamiento un montón de cosas las celopatías también las aceptamos lo consideramos como algo normal dentro de las relaciones y en última lo que no sabemos es que estamos entrando en una espiral de violencia que nos puede llevar a la muerte y este es pues el desenlace más fatal del tema de violencia contra la mujer Marisela dentro del estudio que ustedes han hecho desde tu experiencia y todo lo que ha entrado con la fundación uno se pregunta también cuáles son las causas de esa violencia es infidelidad, es por celos a veces porque somos irresponsables porque hay una inasistencia alimentaria, económica somos muy intolerantes hay consumo de drogas y alcohol ¿dónde se origina todo eso? es una cosa cultural porque también a mí me preocupa que muchas veces se nos queda en la cabeza hay una cosa que la traigo aquí y que es un mal chiste pero que se ve muchas veces y se queda como en la cabeza de muchos hombres cosa con la que estoy totalmente de acuerdo en desacuerdo obviamente dicen a la mujer hay que pegarles pero poquito porque se enamoran le doy a yo a un señor de un movimiento machista que se hizo muy popular hace poco tiempo pero son frases que suenan como un mal chiste pero que hacen parte como de esa imaginaria y de esa conciencia nuestra pues claramente estamos en una cultura muy violenta nuestro país desafortunadamente pues ha atravesado durante los últimos pues vamos a hablar del siglo pasado el siglo pasado fue un siglo totalmente violento para la cultura colombiana y si encontramos que la violencia está totalmente arraigada en nuestra cultura luego no existe solo en Colombia la violencia hacia las mujeres existe en todo el mundo está considerada por la OMS como una pandemia mundial entonces estamos hablando de un problema estructural e histórico no es algo que haya surgido hace poco no es algo que esté sucediendo ahora ¿hay estadísticas? ¿tenemos las estadísticas? ¿hay estadísticas? si hay estadísticas medicina legal hace poco en el informe Forensi reveló un aumento de la violencia contra las mujeres en un 22% con respecto al 2015 que salen las estadísticas son del año pasado ¿y hay un comparativo de violencia contra las mujeres versus violencia contra los hombres que me imagino también se da? sí el tema de la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia los hombres que a veces nos preguntan bueno pero ¿por qué no trabajan la violencia hacia los hombres? y pues hay digamos dos respuestas muy básicas el feminicidio existe el masculinicidio no existe nosotras por el hecho de ser mujer hemos vivido todo tipo de violencias y por eso se trata de un problema estructural porque es un problema que se radica en el hecho de ser mujer el hombre no sufre violencias por el hecho de ser hombre entonces lo que pasa es que hay hombres que también son agredidos por mujeres o por otros hombres pero no por el hecho de ser hombre la mujer sí por eso el tema de la violencia contra las mujeres es tan dramático y tan grave porque por nuestra condición de género femenino sufrimos violencias y estamos sometidas a esos círculos de violencia no solamente en las relaciones de pareja lo que pasa es que las relaciones de pareja es donde más altos índices de feminicidio se presentan y donde más altos índices de violencia se dan pero la violencia hacia las mujeres se vive en ámbitos laborales se vive en ámbitos familiares se vive en ámbitos sociales por ejemplo lo que tú decías ahora la sociedad está acostumbrada a tratar de una manera peyorativa y a menospreciar a la mujer con todos los chistes y con todos estos adagios piropos que son más agresivos que para admirar a una mujer vamos a ir a la línea en la línea está Juan Carlos entiendo que tiene como cierto desacuerdo con el tema que tenemos hoy bienvenidas todas las opiniones siempre y cuando se hagan desde el respeto Juan Carlos buenas tardes sí señora sí señorita muy buenas tardes a la audiencia a la invitada y bueno mi aporte es breve rápido respetando las opiniones de todo el mundo yo quería simplemente comentar este tema de la violencia contra las mujeres que viene sonando tanto de lo que viene corrido el año es verdad como dice la invitada hay unas estadísticas datos de la fiscalía datos de derechos humanos me imagino pero independiente de eso yo la reflexión que quería hacerles a los hombres y a las mujeres es de que sí la víctima en este momento sigue siendo la mujer sí pero yo pregunto algo ¿qué pasa con el número de mujeres que están involucradas en la parte digamos lo que no es por salirme del tema en la parte delincuencial los conflictos de la ciudad ¿qué pasa con esas mujeres? porque eso aumenta la posibilidad de que todo esto se siga generando y hay otra serie de números de situaciones que yo digo que incrementan ese abuso o esa violencia contra ellas entonces como decía ahorita la presentadora con la invitada anterior muchas mujeres y hay que decirlo ustedes saben que es así yo vivo solo y no tengo relaciones en ese momento no me interesa y lo he percibido porque en la familia pues en algún momento se dio hay mujeres que les gusta el maltrato y a ellas les da risa cuando se lo cuentan a la amiga o al amigo en el trabajo a ellas les da risa entonces aquí sí son víctimas pero hay que ver ellas cómo se están relacionando con quiénes se relacionan sino que ellas ellas están yo lo que percibo es que ellas lo toman como una moda muchas veces obviamente eso no les va a gustar pero lo toman como una moda entonces yo no mi opinión es cuál yo el tema como tal de que sean víctimas 100% no hay que ver cómo se están relacionando con quiénes se relacionan qué les gusta buscar en un hombre qué buscan en un hombre porque es que finalmente después de que ya están en una relación todas sacan la misma conclusión eso no sirve para nada eso es un pe... sí, cierto entonces todo eso entonces y ya para terminar un puntico que tocó la invitada ahorita que ella decía que no existe tanto la violencia contra el hombre si la hay y así como hay violencia contra la mujer y no solo física sino psicológica le voy a poner un ejemplo ya para terminar la violencia contra el hombre existe por ejemplo en las empresas que se ha vivido mucho y lo viví yo cuando las mujeres en este momento se están empoderando de los cargos públicos de los cargos administrativos ellas están como digámoslo como la espinita del hombre entonces ellos ellas discriminan en este momento me imagino que es por lo mismo pero entonces si hay discriminación la mujer no es la víctima solamente en esta situación entonces esto es lo que está es que está generalizando a los hombres perdón a los hombres y es un error es un error porque hay hombres buenos hay hombres decentes así de va Carlos ese era mi punto de vista muchas gracias muchas gracias a ustedes y un buen resto de tarde muchas gracias por participar así, así planteadas bienvenidas todas las opiniones de eso se trata es un espacio de participación básicamente como tres puntos uno las mujeres a las que les gusta que las traten mal él dice que si existen las mujeres que que disfrutan de eso lo que decía Leo ahorita otra más o menos que estamos dando papaya ¿sí? que nosotros mismas insinuamos ese tipo de violencia y finalmente que la violencia contra los hombres definitivamente si existe la violencia existe para todos no estamos diciendo si hay un énfasis en el tema la violencia hacia las mujeres es porque porque hay una gravedad y un extremo y como les explicaba antes porque es un problema estructural no es un problema de casos aislados lo que sucede con los hombres es que los casos hacia la violencia hacia los hombres se presenta en casos aislados entonces no es sistemática y no es pandémica pero no he dicho en ningún momento que no exista la violencia hacia los hombres tampoco he dicho que todos los hombres sean malos yo no he calificado en ningún momento al género masculino como un género malvado para la muestra un botón aquí no 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 y además que hay una cosa que a mí me interesa muchísimo dejar claro ahorita ya que hubo esta intervención porque creo que de pronto hay personas o el género masculino sobre todo el género masculino se siente muy agredido cuando uno habla de violencia hacia la mujer ellos sienten que cuando nosotros decimos hay violencia hacia la mujer casi que los estamos culpando a ellos y nuestro mensaje nunca es de culpabilizar a un hombre ni siquiera ni siquiera de señalar a un género como el género agresor es verdad que el género masculino es el que más agrede a la mujer pero entendemos que aquí hay una responsabilidad conjunta y que también el hombre se convierte en una víctima de una cultura o sea para mí el problema es cultural yo si considero que la cultura convierte digamos o nos mete en unos círculos tanto a las mujeres como a los hombres de patrones de actuación en donde las mujeres tienen que ser sumisas y tienen que para conseguir marido para tener un hogar para mantener el matrimonio bueno un montón de cosas esos hombres abusados y maltratados pero que por la misma cultura no se animan a denunciar porque ¿cómo voy a decir yo que la mujer me pega? no y también ese es un por ejemplo eso es un elemento de que no le permite al hombre romper el silencio pero precisamente por esa por esa cultura y la cultura también le ha dicho al hombre usted tiene que manejar a su mujer usted tiene que maltratarla usted tiene que dominarla y la mujer también entiende si él no me cela no me quiere o sea hay un montón de connotaciones que aquí se suman y que hacen que el problema sí se convierta en un problema cultural y que aquí no estamos señalando a nadie yo lo que sí considero es que todos nos debemos sentir responsables hay casos en los que vamos a ir pero en este caso ¿qué pasó? a ella le gusta bueno seguramente habrán mujeres en la vida que les guste que les peguen pues sí pero nosotros no estamos hablando de estos casos aislados también y tampoco creo que haya ninguna razón que justifique en el sentido de incitar a los hombres a que nos violenten pues el hecho de que salgamos a la calle con una minifalda no les da derecho a que nos echen piropos asquerosos y cochinos y nos menosprecien y nos morbocen y más o menos voten la va delante de nosotras porque es que eso es violencia así no lo creamos y así parezca muy charro y así lleguemos a la casa a contar el piropo que nos echaron y hagamos chistes nosotras mismas de eso pero nada lo justifica tú me habías dicho antes de la llamada me habías hablado precisamente de esto hiciste unas menciones y mencionaste como cosas que la gente considera como detonantes entonces la gente dice por ejemplo el alcohol es el que detona la violencia pero el alcohol no detona en una persona nada que no exista en una persona eso para empezar porque creo que también en nuestra cultura se ha arraigado la idea de que el agresor agrede cuando está borracho entonces no es él es el alcohol es un amor en sano juicio pero el alcohol no hace nada en una persona que esa persona no tenga dentro de sí y el hecho es que no es que hayan detonantes de pronto hay momentos en que ese agresor o esa persona que agrede particularmente se vea con la excitación tal de llegar a agredir a la otra persona pero más que pensar en qué está detonando la violencia particularmente es entender que la tenemos en nuestra cultura vuelvo al tema y que no podemos decir es que ella le hizo esto ella lo puso celoso porque como decía la anterior invitada se nos está cargando demasiada culpa y demasiada responsabilidad a las mujeres y lo importante ahora es que todos tomemos responsabilidad hombres mujeres no creo que esto tenga que ser un tema de mujeres solo es de hombres para nosotros es súper importante invitar a los hombres a que también rompan el silencio y también digan bueno mira me pasé no lo sé no sé qué me pasa no lo puedo dominar necesito ayuda como nos toca hacer a nosotras y que la institución también rompa el silencio intervenga porque esto es un movimiento para todos lo importante es que esta violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar se corte y nosotros hacemos un corte aquí de paso a paso con una de nuestras grandes citas pequeñitas que nos dice esto nos la regala Juan Manuel que le preguntó a la tía tía a ti por qué te sale leche de los senos Juan pues porque tengo que alimentar a tu primo tía pero si tú no eres una vaca no por qué Juan Manuel con cuatro años nos deja una de estas grandes citas pequeñitas ya volvemos a paso a paso chau tía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que no es violencia? ¿Cómo la reconocemos? La violencia se repite. La violencia no es un malentendido, no es una situación aislada, no es un momento en el que sucede algo, sino la violencia es sistemática. La violencia sucede una vez y esa situación vuelve y se repite y vuelve y sucede más adelante. Hay un esquema que se llama el círculo de violencia que explica esto muy bien y tiene tres fases. La primera fase es la fase en que se empieza a crear tensión. La segunda fase es cuando estalla esta tensión y existen las agresiones. Y la tercera fase es la fase de la reconciliación o la luna de miel. Y esto se va sucediendo una y otra vez. Entonces una persona llega, te empieza a poner en una situación tensionante hasta que hay una explosión de la violencia y después llora arrepentido. Te dicen, no, esto no lo voy a volver a hacer, perdóname, fue un mal momento, fue porque estaba borracho, fue porque tú dijiste esto, entonces yo me puse celosa, es que cómo te miro. Bueno, cualquier tipo de excusas para justificar sus actos violentos, pero esto sigue sucediendo. ¿Y cuál debería ser nuestra reacción y cuán? ¿Se repite dos, tres, a la cuarta, a la quinta o hasta dónde dejamos que esto se repite? Existen herramientas que nos enseñan y nos muestran cómo la violencia se empieza a presentar y cómo tenemos que nosotros ir midiendo la tensión de esa violencia para no llegar a los momentos en que esto puede ser algo fatal. No se trata de encontrar personas perfectas porque obviamente uno tiene malentendidos en las parejas, uno a veces no se entiende, puede terminar una riña gritando, ay, no sé qué, eso es normal, eso puede suceder, no vamos a decir que no. Pero sí hay unos ciertos parámetros en que las cosas empiezan a aumentar y te empiezan a poner a ti en peligro, tanto psicológicamente, emocionalmente, cuando es de por medio patrimonio, patrimonialmente y físicamente, y puedes llegar a morir. Existe una herramienta que se llama el violentómetro y el violentómetro es como un termómetro que mide los niveles de violencia y te va diciendo, si estás llegando aquí ya tienes que poner un límite. ¿Y eso es donde lo compramos o qué? La verdad es que no se ha hecho mucha pedagogía del caso porque existen herramientas, hay mucha información en internet, tú pones violentómetro y te salen 30 mil violentómetros, pero claro, nosotros en la fundación damos cuando damos conferencias, nosotros damos estas herramientas y también les damos herramientas a las mujeres para que cuando están en situaciones muy, muy violentas, en donde sabemos que puede llegar a morir en el caso en que ella denuncie porque es lo que debemos que sucede. La mujer sale a hacer denuncias y el hombre la espera en la casa y la puede asesinar. Entonces también les enseñamos a las mujeres cómo protegerse porque esto es para que no llegues, pero no tenemos el registro del número de mujeres que en este momento están dentro de relaciones de pareja violentas y que no pueden salir de ahí porque ya están absolutamente sepultadas de miedo, de culpa, de vergüenza y porque ya también están sometidas psicológicamente por su agresor. Entonces nosotros hacemos como un tres pasos muy fácil para las mujeres que saben que, por ejemplo, están viviendo alguna situación de violencia y es que yo creo que el primer paso es tomar conciencia de la situación. O sea, reconocerlo. Reconocerlo. Reconocer que se está viviendo violencia, reconocer que está afectándose su vida. En el caso donde hay niños, pues también. Nos quedan muy poco tiempo para que abarquemos los pasos. Reconocerlo. Reconocerlo. Buscar apoyo. Buscar un círculo de apoyo no estamos diciendo vaya denuncia, sino un círculo de apoyo cercano. La familia. Si la familia no la apoya, el amigo, la amiga, la tía, la vecina. Círculo de apoyo. Y tres. Y que este círculo de apoyo te ayude para que llegues a la denuncia. La denuncia es muy importante. Yo tengo una conclusión. Reconocer, pedir apoyo y denunciar. Sí. Estamos tejiendo hogares, construyendo familias. Si le va a gritar a su esposa o a su pareja, que sea para decirle que la ama. Si le va a levantar la mano, que sea para darle una vuelta mientras están bailando. Si le va a pegar, que sean mensajes de amor en la nevera. Si la va a levantar a su pareja, que sea con el desayuno en la cama. Si le va a poner los cachos, que sea abrazándola mientras le toman una foto. Y si le va a dar palo, que sea un bastón para que caminen juntos cuando lleguen a viejitos. Ay, qué lindo. Muy bonito, Leo, como siempre, y sus genialidades. Los esperamos mañana. La invitación de hoy es a romper el silencio. Y la de mañana es a que nos envíen en trova, en verso, para qué les ha servido paso a paso o qué le quieren decir a paso a paso en sus 300 programas. Los esperamos con otro tema mañana. Aquí nos vemos a las 2 de la tarde. Chao. Chao, chao.